Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, seis en punto. A esta hora saludamos al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, quien tiene una reunión y sostiene un encuentro con su tren ministerial y con todo el país. Adelante, presidente, lo escuchamos. Buenas tardes, Venezuela. Feliz domingo para todos y para todas. Domingo 7 de junio. El 7 es un número sagrado también, bonito, de buenos augurios. Feliz domingo 7 de junio. Mi saludo a toda Venezuela. Aquí estamos trabajando en el salón del Consejo de Ministros de la Residencia La Casona. Hoy Casa Cultural Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa nos ha recibido en su casa, él vive aquí, con su poesía, con su hermosura, con sus coloridos, con sus libros. Aquí estamos en el Consejo de Ministros. Estamos en el salón del Consejo de Ministros. Con este cuadro que hizo Tito Salas, para acá, para la casona. Cuadro espectacular, Los Causavientes. El poder transmisor de la imagen pictórica se hace patente y dramático en este cuadro, Los Causavientes. La historia de nuestro gran artista, Tito Salas, pintado en el año 1971. La historia de nuestro país está relatada a grandes rasgos en este lienzo, donde figuras tan contradictorias políticamente se encuentran lado a lado, siendo ello el auténtico acontecer de la vida nacional. Este lienzo refleja admirablemente lo que hemos sido, así como los que somos actualmente. Tito Salas, con sus características, con su habilidad artística, ha relatado, como si fuese un episodio de reunión presidencial, la gran conversación de Venezuela. Estos son comentarios de Alfredo Bulton, sobre este cuadro maravilloso, de este salón de reuniones de ministros y ministras del gobierno legítimo, constitucional y revolucionario de Venezuela. Le regalo esto, señora vicepresidenta, para usted, guárdelo, como recuerdo de hoy 7 de junio. Estamos aquí reunidos precisamente evaluando varios temas. Estaba la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delsi Rodríguez Gómez, el vicepresidente de Economía, tuvo un papel estelar ayer, estaba como pez en el agua en Lopep, nuestro ministro Tarek El Aysami, estaba como pez en el agua, hasta dio su discurso en árabe. Ahora le vamos a pedir unas palabras en árabe a Tarek. Estaban contentos nuestros hermanos socios de Lopep, está con nosotros el vicepresidente de Soberanía Política, ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado, que tiene 83 días sin dormir, haciendo pruebas rápidas, pruebas cortas, pruebas largas, pruebas lentas, y llevando las riendas de la batalla contra el COVID-19. Está el compañero Remigio Ceballos, almirante en jefe, siempre al frente del CEO, compañero comandante estratégico operacional. Está la ministra Eneida Alaya, ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional. El equipo de trabajo, también está el ministro Jorge Rodríguez. Jorge viene llegando a una reunión importante, que sólo él y yo sabemos. A las personas que estuvieron con Jorge Rodríguez en esa reunión, les tiendo mis manos. Queremos avanzar junto a ustedes por el futuro de Venezuela. Pasemos la página de lo que ya fue y de lo que no fue. Inscribamos las páginas futuras. A buen entendedor, pocas palabras, Jorge Rodríguez, manda este videíto a las personas que se reunieron contigo. Y dale mi abrazo, fraterno, y mi disposición de volvernos a ver cuando quieran, donde quieran y como quieran, por Venezuela. Los dejo ahí, pues. Fíjense ustedes, hoy estamos evaluando, hace una semana llegamos a la semana 11. 11 semanas de cuarentena intensa, radical. Casi un récord mundial. Una cuarentena intensa. Nosotros hemos mostrado la evolución de todos los meses. Comenzamos el 16 de marzo. La cuarentena nacional, radical, consciente, voluntaria, acompañada del sistema patria, de la encuesta del sistema patria, acompañada de la visita casa por casa para detectar casos acompañado de las pruebas rápidas, de las pruebas PCR, de la masificación de las pruebas, acompañado a la hospitalización de todos los casos detectados, del tratamiento personalizado de todos los casos detectados. Todo eso nos dio un resultado favorable en comparación con el mundo y en comparación con América Latina y América del Sur. Hoy podemos nosotros decir que fue correcto todo lo que hicimos. La cuarentena en el hogar, que fue correcto lo que hicieron todos los venezolanos y venezolanas. Ese sacrificio de 11 semanas, yo estaba viendo gente que este fin de semana por primera vez salía o esta semana se sentían raros. Tenían 11 semanas en su casa. Eso nos permitió parar la locura del crecimiento exponencial que tiene el coronavirus en toda América Latina. Particularmente en Brasil. No sé si tenemos imágenes de Brasil pero es desorbitante y en Brasil hoy domingo 7 de junio hay un debate en los medios porque el gobierno dijo que no va a dar más datos del coronavirus. Que va a tapar los datos del coronavirus. Ya los ha tapado y con todo y eso si ustedes me consiguen mi computadora y me conectan con los datos mundiales todo lo que se llama tener un buen ayudante un buen edecano. Aquí está Brasil tiene 678 mil casos en Brasil hay quienes dicen que pasan del millón en Brasil. Ahora el gobierno dice que no va a dar más información de casos. ayer tuvieron 36 mil casos en un solo día señora vicepresidenta 36 mil casos en un solo día han llegado a 36 mil 78 fallecidos Brasil lo tenemos aquí al lado Perú octavo lugar en el mundo 196 mil 515 casos 5 mil 465 fallecidos Perú nuestro hermano Perú Chile 134 mil casos 2 mil 190 fallecidos Ecuador 43 mil 120 casos 3 mil 621 fallecidos Colombia nuestra hermana Colombia 38 mil casos y 1205 sabiendo que Colombia tiene una sola máquina para hacer pruebas una es el único país del mundo que tiene una sola máquina yo le ofrecí dos máquinas modernas nuevas de paquete y el presidente Duque las rechazó se las ofrecimos cuando se les dañó la única máquina Colombia nos consta por el norte de Santander por Cúcuta nos consta por la situación de Maicao nos consta por la situación de la Arauca que tiene miles de miles de casos muchos más que están contagiadas todas las poblaciones si el contagio llegó a toda la población fronteriza cómo estarán las ciudades como Bogotá Medellín Cali por ejemplo Cartagena las grandes ciudades de nuestra hermana y querida y amada Colombia así que nosotros hace una semana después de estudiar los modelos matemáticos sacar las proyecciones acogimos la propuesta de los gobernadores y gobernadoras de los empresarios del país del movimiento obrero del equipo científico del más alto nivel del consejo científico e ideamos una fórmula el 5 más 10 y la activamos 5 días de flexibilización y 10 días de cuarentena resulta que ha sido todo un éxito la flexibilización dinámica durante esta semana un éxito absoluto absoluto total impresionante de verdad quiero agradecerle a todos los comerciantes empresarios emprendedores a los trabajadores a las trabajadoras a la familia venezolana por ese espíritu impresionante que tenemos los venezolanos y que lo hemos demostrado en esta semana de flexibilización económica dinámica felicitarlas a todas felicitarlos mucha gente salió mire a arreglar su cabello estaban barbudos pelugos pelúa salieron a su peluquería conversaron un rato agarraron fresco todo el mundo con su tapabocas es fundamental estuvimos viendo los resultados señora vicepresidenta vamos a mostrarlo la gente en la calle el transporte público aquella disciplina aquella voluntad de cooperación aquella conciencia impresionante en las ciudades en el campo en todos los sectores que fuimos flexibilizando hay que recordar los sectores que flexibilizamos el sector construcción el sector transporte los servicios personalizados de plomería carpintería refrigeración mucha gente que tenía problemas los arreglo esta semana la materia prima química los consultorios médicos y dontológicos cuánta gente fue a su consultorio previa cita y guardando las medidas de seguridad conozco mucha gente que fue a atenderse asuntos pendientes los talleres mecánicos y de autopartes que abrieron fueron los que menos abrieron pero abrieron la industria textil y de calzado las peluquerías las agencias bancarias funcionaron bastante bien ahí está el metro de caracas fíjense con un movimiento bajo todavía guardando el distanciamiento social guardando todas las medidas de seguridad el metrobús todo la ferretería bueno aquí estamos fíjense ustedes del balance general día por día de activación de los servicios a nivel de los servicios personalizados se activaron entre el 86 al 93% buen porcentaje muy buen porcentaje dice aquí el comentario se observa un comportamiento parejo del 90% con una tendencia de disminución sábado y domingo es natural el servicio textil y de calzado se activó entre el 66 al 76% muy bien muy bien Isa hoy domingo no trabajaron el servicio industria química ¿qué es esta industria química? esa materia prima para la industria la materia bueno esto tiene que estar funcionando todos los días esto no puede por flexibilización esto forma parte de aquel plan de entre cuarentena y producción y contradicción se activó un 75% hay que activarlo el 100% sector de autopartes se activó bajo entre 26 a 37% el sector de consultorios médicos odontológicos se activó un 93% muy bien por ustedes sector de peluquería 94% fueron a la peluquería doctora fueron ministra Jorge Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado no necesitan de peluquería con un poquito de vaselina y una media se pulen se pulen el coco que el coco pulió o se pone una gorra ¿verdad? sector de peluquería sector de ferretería se activó hasta el 64% ferretería el sector de construcción se activó bajito todavía 25% así que este plan del 5 más 10 evaluando nosotros entre miércoles y jueves tomando recomendaciones escuchando siempre escuchamos mucho todos los sectores decidimos convertirlo en el 7 más 7 y activar el 7 más 7 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena así que el lunes 8 de junio mañana arrancan los 7 días intensos necesarios de cuarentena consciente radical voluntaria familiar comunitaria escuchenme bien 7 más 7 es la semana número 13 de esta batalla estamos contando las horas los días la semana la semana número 13 y vamos a ensayar ya el 7 más 7 ya cumplimos 7 días de flexibilización buena y ahora vamos 7 días de cuarentena necesaria para cortar las cadenas de transmisión del coronavirus este es el método venezolano para nosotros dar esta batalla tan difícil para la humanidad para no tener rebrotes como tiene Estados Unidos ahorita para no tener superbrotes como tiene Brasil Colombia Perú Ecuador Chile para no tener rebrotes como tiene Suiza Corea del Sur Singapur Japón ¿verdad? estoy hablándole con el corazón a todos los venezolanos y venezolanas yo he dicho esto no es mamadere gallo como dicen por ahí una expresión esto es muy serio no se descuida y de la noche a la mañana cambia todo y se contagia medio mundo fíjense ustedes afortunadamente controlamos el foco de Nueva Esparta controlada ya Nueva Esparta sale de las medidas especiales que se tomaron ahí ahí estaba activado un toque de queda levantado Nueva Esparta bueno va a sus siete días ahora Nueva Esparta tuvo sus siete días también pero ya ha superado el foco de Nueva Esparta afortunadamente tenemos un foco duro en el estado Zulia ¿cómo está el foco del estado Zulia señora vicepresidenta por favor por favor gracias presidente es un foco que todavía está activo está en plena evolución como hemos informado al país tenemos más de cien casos activos en este momento cinco fallecidos derivados de este foco lo cual nos llevó a tomar medidas especiales también para el municipio San Francisco para el municipio Maracaibo se fue un contingente de médicos de la misión barrio adentro se fue también un contingente de médicos de la dirección médica de salud militar y estamos en este momento presidente haciendo un barrido de más de cien mil pruebas rápidas eso nos está permitiendo llegar de forma temprana estamos aplicando la misma metodología del foco Nueva Esparta y bueno nosotros esperamos que en un plazo de dos semanas este foco ya podamos decir que está controlado pero lo fundamental las pruebas rápidas el aislamiento presidente la cuarentena que se haga en estos municipios muy importante para poder controlar este foco muy importante quiero hablarle al Zulia atención al Zulia Maracaibo San Francisco Mara Semprún Caña de Urdaneta Lagunilla Cabima toda la costa oriental del lago la zona sur del lago Santa Bárbara bueno les hablo con la seriedad de este caso tuve una reunión por vía videoconferencia con todos los alcaldes y alcaldesas del Zulia hace 3-4 días con el gobernador y líder Omar Prieto con todo el equipo de salud con todos los jefes militares para hacer un plan especial porque sin lugar a duda el Zulia ha sido víctima del contagio del coronavirus que viene de Colombia es el estado más golpeado por el coronavirus que viene de Colombia es un tipo de coronavirus que está en estudio por parte de los institutos científicos de Venezuela porque es brutal nos ha matado ya a varios compatriotas cinco compatriotas que estaban tranquilos hoy y se agravaron y murieron al otro día así un foco grandísimo en el mercado de las pulgas en el mercado de Mara en el corredor Guayú que va de Paraguachón pasa por varios municipios y llega al mercado de las pulgas quiero que me escuchen hace falta medidas especiales extraordinarias para que ustedes se queden en su casa estos siete días que vienen son muy importantes para nosotros cortar las cadenas de transmisión en el Zulia hace falta mucha autodisciplina autocontrol conciencia superior usted señora jefa de casa usted señor jefe de casa ponga orden en su casa apriete la mano y estos siete días quedarse en casa ya saben siempre hay la flexibilización para salir a las compras necesarias lo sabemos ya sabemos tenemos la experiencia pero le ya le hablo al Zulia en especial estos siete días van a determinar si cortamos las cadenas de transmisión o tenemos un problema grave en el Zulia en las próximas semanas Dios nos libre la chinita nos libre tengo fe en el Zulia tengo fe en toda la población todos los ciudadanos y ciudadanas esta es la tierra de Rafael Urdaneta una tierra de gente extraordinaria el Zulia de gente capaz de todo le hago un llamado al Zulia al Zulia bueno al Zulia de la alegría al Zulia de la libertad les hago un llamado pues a la conciencia y la máxima coordinación y unión cívico-militar-policial a hablar le decía al gobernador a los alcaldes a los jefes militares le decía el liderazgo la palabra orientadora que vaya con la verdad y le hago un llamado a los jefes y jefas de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela vamos al liderazgo comunitario vamos a demostrar que si hay líderes en el Zulia en la comunidad en el barrio en la calle a los líderes de calle a los líderes y jefes de comunidad a los jefes de calle y comunidad de los CLAP oídos escúchenme a las unidades populares de defensa integral y a todos los milicianos del Zulia vamos a ejercer el liderazgo local de base concreto a hablar con la comunidad a quedarse en la casa a cuidarse y le hago un llamado al Zulia para lo siguiente ayúdenme ustedes a difundir este mensaje cada vez que hablen les hago un llamado al Zulia para lo siguiente y a todo el país no aceptemos en la casa gente que se haya metido por las trochas y haya burlado los controles sanitarios y lleguen a su casa porque llegan a contagiarle su casa le hago un llamado a usted compatriota en su casa tenemos casos graves en el Zulia y en el occidente del país de gente que pagó 100 dólares para pasarse por una trocha especial y se fue a Barquisimeto y se fue a San Cristóbal se fue a Boconó a Valera y por el sur tenemos casos graves se fueron a del Tamacuro directo a Azucre a Anzuate a Monagas y en Bolívar y han contaminado a su familia ustedes se dan cuenta todo el esfuerzo que hemos hecho todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho por indisciplina por irresponsable a llevarle el coronavirus a su familia y contagiar a su niño a su mamá a su papá a su abuelo yo le pido colaboración que es bastante lo que estamos haciendo todos los días dedicado a esto para que venga un grupo irresponsable a contaminar a la familia y a la comunidad yo le pido ayuda a todos los gobernadores y gobernadoras vamos a buscar y le pido a la familia mire si usted tiene un vecino y usted se da cuenta llame al hospital sentinela llame al CDI más cercano llame a la policía llame a la fuerza armada para ir a buscar a esta persona mire y hacerle las pruebas y hospitalizarlo si es necesario es un llamado especial que estoy haciendo hoy domingo 7 de junio un llamado especial que hago hoy domingo 7 de junio porque hemos hecho un esfuerzo tremendo yo quisiera saber quien me puede de ustedes no sé ceballos serás tú como están los pasos fronterizos ceballos tienen los datos actualizados por favor vamos nosotros tenemos los cordones sanitarios en los pasos fronterizos de paraguachón de san antonio del táchir ureña de apure de amazona de santalenego aire ahí hay miles de venezolanos que han entrado huyendo de colombia huyendo de brasil huyendo de ecuador de perú de chile allí le hacemos los exámenes saben ustedes los exámenes al llegar cuarentena trato humanitario luego exámenes se mandan para su región en la región llegan examen cuarentena examen y así hemos evitado que colombia contaminara toda venezuela que brasil contaminara toda venezuela que era el plan de iván duque contaminara toda venezuela y ellos hicieron un plan macabro sucio la pagarán en la justicia divina la pagarán de contaminar a los venezolanos que venían caminando por bucaramanga por ocaña por pamplona de contaminarlos mandarle gente contaminada contaminar los autobuses para que llegaran contaminados el mayor número de venezolanos a venezuela ya lo denuncié como marcha el cordón sanitario está funcionando si o no comandante se va yo mi comandante jefe muy buenas tardes bueno ya hasta la fecha desde que comenzó desde el 6 de abril en el estado pues de alarma nosotros ya más de 55 mil venezolanos han ingresado al país y por supuesto con el trabajo de los gobernadores las gobernadoras los protectores nosotros hemos garantizado la primera línea de contención que se trazó como estrategia fundamental por sus instrucciones y una segunda línea de contención también para evitar bueno que las personas ingresan ingresen al país y se internen en el país sin las pruebas correspondientes en ese sentido en el Zulia nosotros hemos tenido más de 5 mil ingresos y actualmente se creó la figura de los puestos de atención social integral y están allí haciendo su cuarentena con toda su prueba mil cuatrocientas cuarenta y ocho personas están allí en el estado en el estado en el estado en el estado Táchira más de casi ocho mil personas están allí en el estado en este momento en cuarentena ¿cuánta gente ha ingresado por el Táchira? por el Táchira hemos tenido treinta y cuatro mil ciento quince ingresos mi comandante ustedes se imaginan que esos treinta y cuatro mil hubieran ingresado sin prueba sin control tuvieron miles y miles que era lo que decían los gringos el Miami Herald que era lo que decía el Washington Post que era lo que decía el gobierno de Estados Unidos Iván Duque querían contaminar desde Colombia a Venezuela y lo hemos impedido por eso le pido el apoyo de ustedes no acepten en su familia a nadie que no venga con el certificado de las pruebas que se haya fugado por las trochas que haya pagado para entrar ilegalmente no lo permitan en su casa y si llega lo envuelve en una sábana y llaman a las autoridades estoy exagerando es un chiste adelante si mi comandante en jefe el estado apure más de dos mil ochocientas personas que se encuentran en los PASI de la detención social integral y un ingreso migratorio de venezolanos de doce mil setecientas personas es uno de los estados también donde se ha recibido una fuerte cantidad de venezolanos y que ha influido pues en toda la generación de estos nuevos sistemas de atención atención social a nuestro pueblo es decir ellos llegan con muchas dificultades y se les atiende se les da sus alimentos correcto y el estado bolívar mi comandante jefe en un ingreso de dos mil cuatrocientos cincuenta y uno allá actualmente tenemos novecientas siete personas en PASI y diseñamos los puestos de atención social integral de campaña en esos puestos de atención social de campaña tenemos dos más de dos mil ochocientas personas actualmente todo el apoyo militar logístico sanitario y esta es la forma de salvar a Venezuela sobre todo porque todavía Colombia Perú Ecuador Chile y Brasil no han tocado pico si estamos viendo treinta y seis mil casos de contagio en un solo día en Brasil eso puede subir a la astronómica cifra de sesenta mil de noventa mil o hasta de cien mil son las proyecciones de la organización mundial de la salud tenemos que proteger a Venezuela y ustedes me tienen que ayudar a protegerla fíjense el caso de la comunidad Pemón mis hermanos Pemones estaban en una trocha cerca de una trocha y por ahí pasó mucha gente clandestina ilegal y contaminaron toda la comunidad Pemón ahí estamos luchando es una de las comunidades estamos atendiéndolas luchando con ellos protegiéndonos me tienen que ayudar nos tenemos que entreayudar como decía Simón Rodríguez entreayudar para proteger a Venezuela siete más siete pues arranca mañana pido la colaboración la conciencia de toda la familia venezolana para estos siete días darle intenso intenso y corruptar las cadenas y será el modo de vida por algún tiempo hasta que aparezca la vacuna hasta que aparezca los tratamientos ya Rusia tiene unos tratamientos China está aprobando unos tratamientos y tengan la seguridad que nosotros estaremos en la disposición de flexibilizar si no tuviéramos ahorita este ataque de brote de Colombia y Brasil la flexibilización pudiera ser mayor pero es que estamos buscando compatriota el virus está corriendo por Venezuela y nos entró de Colombia en esta oportunidad y de Brasil está corriendo está en Cumaná está en Puerto de la Cruz está en Maturín está en Tucupita está en Guarenas está en Caricuao está en Catia está en Maracay está en Valencia está en Barquisimeto está en Maracaibo el virus está corriendo hemos logrado controlarlo a un altísimo nivel aquí tengo esta fíjense ustedes fíjense ustedes ¿qué porcentaje es esto Jorge Rodríguez por favor deberían ponerlo aquí ¿qué porcentaje es esto? 70 77 80 no dime el número exacto sáquenlo ahí cálculalo estos son los datos aquí se puso el camarógrafo fíjense ustedes esta es la curva de los casos comunitarios al día de hoy hoy no tenemos ningún caso comunitario tengo que decirle que Venezuela hoy domingo 7 de junio cero casos comunitarios cero un alto nivel de control ahora si tenemos un crecimiento de los casos colombianos y brasileros y peruanos y ecuatorianos 1720 1720 esta es la curva de Venezuela la curva comunitaria aplanada pero creció desde hace un mes para acá ha crecido todos los casos asociados a contaminación de Colombia y de Brasil ahora yo les puedo decir de los casos de Venezuela hoy abordamos a qué número llegamos señora vicepresidenta 80 y qué de dime el número global Venezuela llega 2.377 casos y el 87% 83% es importado aquí está pues 83% importado 83% importado que mantener bien informado a nuestro pueblo lo hemos mantenido bien informado en todas estas etapas ¿verdad? 83% 83% importado hoy tenemos cero casos y tenemos 61 casos importados 59 de Colombia y 2 de Ecuador 59 de Colombia y 2 de Ecuador y 2 de Ecuador 57 ingresaron por el Táchira 2 por Apure y los de Ecuador ingresaron están viniendo a pie huyendo del coronavirus del corona hambre de la persecución de la xenofobia desde Ecuador se han venido a pie nuestros hermanos y hermanas nuestros con nacionales para que estemos claros pues Venezuela el 7 por 7 el 7 más 7 me gusta más 7 más 7 7 de flexibilización 7 de cuarentena radical vamos a dar el ejemplo les pido vamos a dar el ejemplo una vez más Venezuela va a dar el ejemplo de disciplina de sacrificio de unión espiritual de unión nacional de unión de la familia y dentro de una semana 7 días de flexibilización donde vamos a incorporar a muchos más sectores aquí está la ministra Laya la ministra Laya ese apellido es de la Guaira ¿verdad? del Guarico aunque tenemos un ministro Laya que es ministro de pesca y de la Guaira ¿son familia ustedes? los Laya pues los Laya ese apellido de Alcurnia en la época de la colonia de María Laya bueno ya todos los sectores empresariales estamos en perfecta comunión ¿qué me dice la ministra Laya? la perfecta comunión con los sectores empresariales los sectores privados la perfecta comunión y cómo cómo nos preparamos desde ya para los 7 días de flexibilización dinámica y activa de la otra semana por favor ministra buenas tardes presidente desde el inicio de la flexibilización nos hemos mantenido en reuniones permanentes en la vicepresidencia con los sectores económicos y productivos del país nos hemos reunido con Consecomercio Fede Cámara con Industria con todos con todos esos sectores que bueno muchas veces no comparten la misma ideología pero celebran presidente todas las medidas que se han tomado se han incorporado hemos trabajado hemos dado el debate en la vicepresidencia para incluir a todos estos nueve sectores que iniciaron el día lunes desde allí también nos hemos desplegado para garantizar que esos protocolos que se tienen que cumplir se cumplan ellos han manifestado bueno durante todo este tiempo se habían preparado presidente para con todas las medidas para poder arrancar el lunes el sector ferretería que fue el sector que menos se incorporó y el de autoparte si está trabajando para poder tener todos los protocolos el tapabocas los guantes el gel igual que el sector bancario entonces que estamos haciendo nosotros también estamos trabajando con ellos que los que se puedan incorporar de forma electrónica con todo lo que es el área de tecnología que lo hagan de esa forma y la otra parte que es la industria que es la que no se puede paralizar presidente están trabajando con un tercio del personal ¿para qué? para ir trabajando las máquinas aceitando como uno dice pero ya presidente esta semana como usted lo indicó todos esos nueve sectores activados totalmente y muchos pendientes porque bueno quieren incorporarse pero también entienden que tenemos que irlo haciendo por parte muy bien por partes poco a poco paso a paso vamos lejos prepárate un grupo grande de flexibilización para el 7 más 7 de la próxima semana vamos a prepararnos y bueno recibe a todos los sectores y vamos evaluando día por día cada reunión para ir aprobando la incorporación del mayor número de sectores económicos comerciales a la actividad del 7 más 7 a la flexibilización que arrancaría el 15 de junio ahora lunes 15 de junio por ahora todos con mente positiva pensando en estos 7 días de cuarentena el día de ayer llegó una ayuda humanitaria extraordinaria del único lugar donde viene ayuda humanitaria de China de Rusia de Irán de Cuba los verdaderos amigos Estados Unidos ofreció 20 millones que iba a ayudar firmamos un papel firmamos otro papel no ha llegado un dólar partido por la mitad Jane Story un dólar eres un farsante Jane Story China la gran China que ayuda a 150 países del mundo la gran China ahí llegó de Cuba de China de Irán ay Dios mío Venezuela tiene amigos de verdad en el mundo pero amigos concretos amor platónico amistad platónica amistad concreta ahí llegó una ayuda no sé si nuestro ministro Carlos Alvarado nos puede refrescar la memoria mientras vemos las imágenes de la ayuda que ha llegado de China gracias presidente Xi Jinping gracias República Popular de China muchas gracias por favor ministro gracias presidente efectivamente ayer llegaron más de 74 toneladas de insumos procedentes de China una parte a través del acuerdo comercial que tenemos con el hermano país y otra parte de donación es bien importante que las empresas del estado y las empresas privadas incluso de China el partido comunista chino ha también donado equipos de protección personal mascarillas guantes pero dentro de las compras que llegaron ayer llegaron 650 mil pruebas rápidas más para seguir trabajando nos estamos blindando tenemos que llegar a 10 millones correcto como que pedí correcto llegaron también para hacer 250 mil 160 más PCR con su con todos sus jugueticos como decimos con todos los insumos para hacer la PCR dos máquinas que se llaman termocicladores que son las máquinas nuestra capacidad diaria de practicar este examen tan importante con sus reactivos más de 1 millón 600 mil mascarillas incluso las mascarillas N95 que son las que utiliza el personal de salud de mayor protección batas desechables también 5 robots para extracción de pruebas que también las utilizamos para hacer las PCR una donación de 4 ventiladores que nos hace una de las empresas chinas es decir y un grupo importante también de medicamentos del acuerdo comercial que tenemos con China es decir que 74 toneladas más que vienen a sumar 231 toneladas que hemos recibido de la hermana República Popular de China y que son inmediatamente distribuidas en todo el territorio nacional excelente vamos a seguir avanzando con la China en los próximos días llega una ayuda humanitaria de la República Islámica de Irán nos llegaron 5 barcos grandísimos de gasolina que ya se está vendiendo como saben ustedes paso a paso en un plan de paciencia y programación de Rusia nos llegan cada 15 días pruebas de PCR reapoyo médico a apoyo de todo tipo a apoyo de todo tipo general padrino nos llega todo el tiempo China Rusia Irán Cuba los médicos cubanos enviamos más de 80 médicos cubanos a Maracaibo llegaron hace tres días en refuerzo para combatir el foco del mercado de las pulgas 80 médicos cubanos están allá en el calor de Zulia para que ustedes sepan la ayuda internacional la ayuda mundial la verdadera ayuda humanitaria concreta y Venezuela con su dignidad trabajando siempre ayer hubo una reunión que yo siempre califico de histórica de la OPEP plus ustedes preguntarán qué es la OPEP plus y es importante explicarlo la OPEP plus es el foro de trabajo entre los países de la OPEP que estamos cumpliendo 60 años de vida de existencia y de lucha con los países productores exportadores de petróleo no OPEP encabezados por Rusia que es el gran productor mundial nuestra hermana Rusia esa OPEP plus nos costó dos años de esfuerzo para instalarla construirla desde enero 2015 me acuerdo de enero 2015 que empezó la conspiración del 2015 me fui a recorrer Arabia Saudita Rusia Argelia Qatar etcétera China a llevar una idea la nueva alianza petrolera para gobernar el mercado mundial estabilizarlo y que eso tuviera sus beneficios para la economía la finanza la estabilidad del comercio mundial pasó el 2015 de debate precios bajísimos 2015 pasó el 2016 precios en el piso y fue en diciembre 2016 que se firmó el primer acuerdo hay que escribir esta historia el primer acuerdo OPEP plus y eso significó estabilidad petrolera precios moderadamente justos durante los años 2017 que se recuperó 2018 que se recuperó un poquito más 2019 que se colocó en 50 y en el año 2020 producto de la pandemia del coronavirus y el colapso mundial el precio del petróleo se fue en algunos días a menos menos en algunos días fue a menos 10 el nuestro y hemos aguantado aquí estoicamente hemos aguantado sin ingresos de ningún tipo en dólares para que ustedes vean la fortaleza que tiene la sociedad y la economía venezolana y las capacidades que tenemos de resistencia frente a cualquier circunstancia fuimos renovando propuestas una carta para acá una carta para allá conversaciones telefónicas con reyes presidente coordinación y hace un mes se logró el primer acuerdo de esta nueva etapa y ayer se dio una conferencia de ministros histórica allí estuvieron todos los países de la OPEC plus y tengo que decirlo y felicitarlo nuestro ministro del poder popular para el petróleo para la industria presidente de la comisión Alí Rodríguez Araque y vicepresidente de economía bueno tuvo una intervención estelar verdaderamente estelar recogida así por la televisión y la prensa mundial allí estuvimos fíjense ustedes y ayer se ratificó el acuerdo de recorte de 9.700.000 barriles diarios por parte de la OPEC plus saludados por el G20 todos los países del G20 vamos a la estabilidad es el liderazgo de la Venezuela de verdad del gobierno bolivariano querido y respetado por los gobiernos del mundo el liderazgo de verdad para defender los intereses de nuestro país por favor maestro Tarek diga usted cómo estuvo esa conferencia qué me puede resaltar de esa conferencia buenas tardes presidente fíjese comienzo a resaltar lo siguiente el primer punto de la declaración y resolución del día de ayer dice lo siguiente reafirman el marco de la declaración de cooperación firmada el 10 de diciembre del 2016 ese fue el primer punto de la resolución de ayer y digo esto presidente porque al calor de la historia que estamos escribiendo los pueblos deberán reconocer que es Venezuela que es usted líder y promotor de este acuerdo del 2016 que hoy de nuevo se retoma con la fuerza necesaria la unión necesaria de los países OPEP y no OPEP llamados OPEP plus para lograr presidente la estabilidad energética y con la estabilidad energética una estabilidad de los precios pero más allá de eso la declaración de cooperación nos va a permitir cabalgar y superar la crisis provocada por la pandemia y la estabilidad del sistema económico y financiero del mundo es un mecanismo virtuoso la OPEP plus ha demostrado presidente de ser el foro económico que puede garantizar la estabilidad futura luego de esta situación que ha vivido la humanidad creo que fue una jornada oportuna y necesaria teníamos que tomar decisiones actuar y así lo hicimos actuamos presidente creo que el rol protagónico que ha tenido Venezuela no solamente como país fundador de la OPEP que el próximo septiembre estaremos arribando 60 años 60 aniversarios de la creación de la OPEP y Venezuela brilla con luz propia hoy día en este espacio de cooperación multilateral en el campo energético yo creo que presidente la jornada de hoy cerró un ciclo importante hemos ratificado el ajuste productivo de todos los países de los 23 países que hoy conformamos este foro y vamos a estar monitoreando porque de la recuperación o el impacto que va a tener esta declaración dependerá la recuperación económica del sistema financiero mundial además hemos recibido el apoyo de toda la OPEP plus para resolver completamente el tema del abastecimiento de gasolina tenemos oferta de todos los países de la OPEP para la gasolina que Venezuela necesita todos los insumos para que Venezuela produzca su gasolina hemos recibido ese espaldarazo de todos los países de la OPEP plus tenemos garantizada toda la gasolina que Venezuela necesita y los insumos para elevar la producción como la vamos a elevar para garantizar producir en Venezuela toda la gasolina y bueno seguir en el plan de actualización de la distribución y la venta de gasolina ahora que entra en su segunda semana eso es muy importante que Venezuela lo sepa bueno fíjense ustedes tenemos el tema de los Estados Unidos de Norteamérica yo no he querido de verdad meterme en el asunto de los Estados Unidos he estado observando observando a profundidad señora vicepresidenta usted le consta observando a profundidad que está pasando en los Estados Unidos para que nadie manipule para saber la verdad de esta primavera antirracista que recorre los Estados Unidos de este despertar de la conciencia de la juventud y del pueblo de los Estados Unidos de punta a punta de costa a costa de este oeste ayer más de 150 ciudades movilizaron a millones millones la televisión estadounidense no se da abasto para mostrar a Portland Denver Chicago New York Washington California Los Ángeles Santa Mónica para mostrar Miami todo el país en las calles luchando en primer lugar protestando contra el asesinato de George Floyd pero no es solamente una protesta por un asesinato es una protesta por un sistema de opresión de racismo estructural de clasismo estructural de represión estructural es impresionante los videos que han surgido todos Estados Unidos en las calles como nunca antes se había visto y todavía sigue la brutalidad policial usted se mete en Tik Tok ustedes conocen la la aplicación Tik Tok ¿verdad? es una red social el 80% de los videos de Tik Tok son de abusos policiales casi en vivo y directo como el de George Floyd hoy por hoy en Estados Unidos abuso contra los negros contra nuestros hermanos afroamericanos abuso contra nuestros hermanos latinoamericanos abuso contra la juventud en ese orden abuso contra los afros abuso contra los latinos abuso contra la juventud en ese orden abuso contra los pobres a pesar de esa explosión democrática multicolorida contra el racismo y la violencia y la brutalidad policial sigue la brutalidad policial hoy me sorprendí porque en el Miami Herald no sé si lo puede buscar Marquez para que lo muestre la portada del Miami Herald de Miami la portada del Miami Herald titula de la siguiente forma atención a todos los venezolanos y venezolanas y a todos nuestros amigos del mundo y amigas que nos ven nos ven en vivo y directo o nos ven por las redes sociales después post transmisión el Miami Herald hoy titula de la siguiente manera búsquenlo por favor la Casa Blanca afirma que la violencia de las protestas está vinculada al régimen de Maduro soy culpable de las protestas en Estados Unidos y sale un viejo loco llamado Rick Scott viejo loco ese es un viejo loco extremista nazi de derecha diciendo que yo soy culpable de las protestas violentas en Miami y en Estados Unidos sale un señor llamado McClick supuestamente alto funcionario de la administración de Donald Trump diciendo estamos al tanto del trabajo de muchos individuos vinculados con los adversarios de nuestro país entre ellos el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para provocar conflictos ayudar a incitar la violencia y dividir a los norteamericanos explorando las protestas pacíficas explotando ahí está miren apuntan a Maduro por el caos ¿qué opinan ustedes? ¿es Maduro culpable del asesinato de George Floyd? ¿es Maduro culpable del asesinato de 700 afroamericanos en los últimos siete años? ¿es Maduro culpable de la opresión la represión la brutalidad policial en los Estados Unidos? ¿es Maduro culpable del supremacismo blanco y el resurgimiento de corrientes nazis? ¿es Maduro culpable de la conciencia creciente floreciente de la juventud estadounidense en todas las ciudades y estados de Estados Unidos? ¿hasta dónde van a llevar su maduritis su obsesión y su locura? ¿hasta dónde la van a llevar? yo solamente digo observemos yo observo grandes procesos de cambios sociales y políticos en los Estados Unidos creo que la pandemia ha conmovido la conciencia de la humanidad y creo que la primera expresión política pos pandemia de grandes cambios que se avecina a la humanidad es este alzamiento popular espontáneo y floreciente de la juventud y del pueblo de Estados Unidos contra los supremacistas blancos así lo creo y no es maduro tan locos lo que lo digan tan locos de perinola lo que lo digan es la conciencia de un pueblo así de sencillo bueno hoy me llegó un regalo de el compañero hablando de gente buena Raúl Raúl Castro Ruz yo le envío un regalo por su cumpleaños cumplió 89 años Raúl felicidades por allá estuvo a Escalona visitándole llevándole la carta y los regalos y me trajo de regreso este libro la conquista de la esperanza diarios de campaña Ernesto Che Guevara y Raúl Castro Ruz Naguara dos nombres de dos gigantes tan gigantes como humildes y me escribe Raúl querido hermano Maduro recibí a tu enviado Escalona con tus felicitaciones junto a las enviadas por Cilia además de los presentes muchas gracias a ambos necesitamos volvernos a ver y hablar lo de siempre nuestras revoluciones más grandiosas que nunca por la heroica lucha de nuestros pueblos victoriosos venceremos y continuaremos conversando fuertes abrazos para ambos Raúl Castro Ruz gracias Raúl esto nos llena a nosotros de fuerza de luz miren esta foto de Raúl con Ernesto Che Guevara pues allí muchas gracias a Cuba a nuestro pueblo bueno arranca el 7x7 con fuerza espero lo mejor de Venezuela espero lo mejor de ti compatriota para que sigamos nosotros enfrentando el coronavirus enfrentando todo lo que nos toca y haciendo avanzar a nuestra amada patria Venezuela desde este consejo de ministros tan bonito aquí en la casa cultural la casona con el espíritu de Aquiles Nazoa presente les digo que viva Venezuela que viva nuestra patria amada hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes Venezuela feliz domingo aplausos 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 gracias